Francisco Javier Zavala Segura Tú eres de los elegidos Así es, de los designados por el Tribunal Electoral Por los designados, ¿y cómo te sientes? Bien, contento, ya habíamos estado en el Consejo Electoral hace mes y medio En este ánimo regresas otra vez a continuar, me imagino, algún proyecto personal en favor de la comunidad ¿Cómo sientes esta oportunidad que te da el Tribunal? Pues vamos a trabajar en el terreno que ya veníamos trabajando ¿Cuál es? Ahorita es reintegrarnos primeramente al Consejo Y presentar las comisiones que vamos a presidir cada uno de nosotros Para sacar el trabajo adelante, el profesor electoral ya está caminando ¿Cuál es tu profesión? Solicido en Derecho Licenciado en Derecho Así es Seguramente, ¿cuántos años tienes? 33 años 33, eres joven, ¿no? Joven Creo que también tú podrías representar de buena forma a muchos jóvenes que se abren espacios en puestos clave Para la vida de la sociedad sonorense, ¿no? Pues es la idea, ¿no? Que vea la sociedad que los jóvenes también podemos sobresalir en puestos importantes Seguramente va a ser interesante ver el papel que ustedes desarrollen en el próximo mes Sí, claro, de ya De ya porque el proceso electoral ya comenzó Hay muchas calenturas políticas, ¿no? Todo el mundo anda con esa perversencia de querer ser cuando no son, no sé, ¿no? Sí, efectivamente, eso es parte del consulta electoral, ¿no? Mantener esa calma en los actos anticipados de campaña Con la actividad correspondiente